Gracias a José por ese reportaje y las informaciones temprano con nosotros con La Voz de América y en este momento si me encuentro desde otra información que a ustedes les gusta yo sé que sí, a ustedes no les gusta, a ustedes ¡Le encanta! Y aquí estamos desde la cocina con Juana Digna Hola Juana, dame un abrazo, de buenos días Hola, hola para todos ustedes que están sintonizando Dendes temprano el toque de queda de la mañana, el morning short de todo El favorito El favorito Como en casa Como en casa ¿Por qué? Porque usted aprende, se divierte, se lucre ¿Se qué? Se lucre, como que se alimenta, se alimenta Ah, ok, se lucra, se lucra Muy bien, ya, ya, voy entendiendo Y también usted puede enseñarnos a nosotros Si usted cree que usted, nosotros estamos fallando en algo Díganoslo por oro, díganoslo suave, que no nos vayan Sí, porque ahorita Porque a la gente le gusta tuyo y de una manera Sí, 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 sí Pero Juana, mira, hoy tienes receta Receta muy rica Muy a los Juana digna Porque, dicho sea de paso, hoy la receta, la receta está inspirada en algo que a ti te gusta Demasiado que me gusta, que es la piña ¿Te gusta la piña? Que me gusta la piña ¿Por qué te gusta la piña? Porque, mira, debe decirte Eh, me identifico Porque me dicen así alguna gente Ah, te dicen la piña Exacto, entonces Oh, no sabía ese rato He regalado varios objetos de la piña y sin a querer me ha eludido, me ha motivado y me ha vuelto a loco con eso Ah, mira que bien Entonces, Eor, quise traer una receta Entonces, ¿de qué se trata la receta de hoy? El receta que quiero traernos es un arroz a la piña ¿Arroz a la piña? Sí ¿Y cómo sería un arroz a la piña? ¿Sería como un tipo de locrio, pero con piña? Como tipo un arroz con vegetales, vamos, para no ponerlo de que es locrio, porque es locrio como con carne Vamos a utilizar, obviamente, la piña, ¿verdad? La vamos a usar tanto la purpa como su cácara para emplastear Ah, para emplatar Para emplastar Tenganos verco ¿Qué es raro? Verco ¿Qué es raro? Sí Entonces, ahorita estoy utilizando mis dos ingredientes favoritos, el verco y el recaíto Sí, sí, sí Entonces, vamos a utilizar vegetales y también tengamos maíz y tengamos pez tipo y O pitipoá Eso mismo Entonces, eso lo vamos a acompañar con unos trozos de pechuga de pollo, porque Mmm, qué rico Y la pechuga la harás a la plancha, guisadita No, la voy a hacer como tipo al caldero, como menuzada O desmenuzada Desmenuzada en cuadrito No, no, espérate Debe ser o en cuadrito desmenuzada, una de dos Es como salteada, como en cuadrito Porque no la quería hacer la piña, pero no voy a hacer arroz a la piña Porque la carne va dentro de la piña también Muy bien Que coja el sabor Ellas allá, se juntan allá abajo El arroz se hace igual como un arroz normal Un arroz normal Y la piña cuando se le agrega Pero concerniente es que vamos primero a sofreír el verco Entonces después le vamos a ir agregando los ingredientes Y luego, al final, nuevamente el arroz Perfecto, bueno, pues nuevamente de esto que Juan ha dicho hoy Usted va a ver la receta completa durante todo el programa Y si usted quiere saber cómo es que se hace este arroz con piña No le cambien, quédese con nosotros Eso es como en casa, ¿eh? Como en casa Como en casa Como en casa Como en casa Y aquí estamos, parte deliciosa Una, dos y tres Compartimos con ustedes parte importante de nuestra cocina del día de hoy Que es el arroz con piña de Juan Adina Hola, Juana, de mi parte Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien ¿Qué bueno? ¿Y en aquí fajato, sabe? Ve, Juana, me da mucha curiosidad este arroz Yo creo que es la primera vez que veo un arroz con piña Tú sabes que la cocina tiene varias vertientes Y es irreconocible como el mundo, que infinito Como la pareja que tú di que la conoces Y son embutas Y todos los días sale una cosa nueva Todos los días sale una mañana nueva Entonces Así es la cocina Así me mito a la cocina Una evolución constante de la vida Sí, mira, por ejemplo, aquí tengo el verco Ya le saqué el cerzo de grasa Lo puse a sofreír Juana, cuidado con las palabras Con una cebolla Tú sabes que la cebolla se critaliza, se pierde Le impregna el sabor arguto Y es espectacular ¿Para qué buscar? Un diccionario No llevo a hacer mi propio diccionario Ok Ahora, según se va sofreyendo Le voy echando los trocitos de piña Para que vaya cogiendo como el jugo Pero no le echas trocitos, pedazos Le echas como si fuera raspadito de piña No, mi amor Lo que pasa es que estoy haciendo la cama para inflatar ahí mismo Entonces estoy aprovechando la purpa Ah, ok, pero le vas a echar los trocitos también Perfecto Y la agüita que bota Porque tú sabes que la piña el 80% es agua El 20% entre fibra, vitamina, mineral, carbohidráfico, etcétera Postasio de todo De todo La piña es una de las frutas más complesta que hay Y por eso es la favorita de Juana Claro que sí Entonces ya pusimos, como mencionabas, el bacon con la cebolla Y ahora estás poniendo el pedacito de piña en trocitos Muy importante es que usted ponga el bacon primero Para que bote toda la grasa Porque usted sabe que tiene mucha grasa Luegamente de que ya ha bostado toda esa grasa Entonces usted procede a echarle la cebolla Para que se critalice, para lo mañoso Y además coge el gusto Y después le va agregando el pedacito de piña Luegamente entonces usted le va echando los demás ingredientes Pero eso yo se lo voy a dejar para cuando vaya a tapar ya el arroz Para que quede como en crocante Yo veo una manzana, ¿le vas a poner manzana también? Yo pienso como en un ladito, como de decoración Ah, ok Para hacer el contraste Ah, para hacer el contraste de lo verde Porque la protagonista es mi querida y hermosa y maravillosa piña Piña, bueno, este arroz a la jona digna Con esta deliciosa piña Que huele, mira, esto huele delicioso Espectacular Mira que lindo se ve eso Y eso puede, usted puede hacer un tipo también como de Como de mermelada Vamos a decir, como para acompañar a algún plato Un tipo de guardia Ah, yo no sé Eso, como se dice Bueno, mientras Juana va encontrando Pero como es dulzón y agridulzón Ah, dulzón y agridulzón Loca con mi agridulce Bueno, mientras nosotros vamos desarrollando esta receta Que definitivamente para mí es súper nueva Y seguro que para usted también Vamos a pasar con el Chico Maravilla A ver si él ha probado el arroz con piña Anthony, ¿tú has probado el arroz con piña? Ay, ay, qué picosa, señores Yo cocino, yo cocino Catando, catando Para mis haters Están un plato aparte Pero gracias Dejale a los demás, ¿oíste? Chimioso Doña Brenda, como yo sé que usted no puede hablar ahora mismo ¿Y quién lo patrocina él? Tenía que ser hombre Porque él cuando se junta con la doña de la organización Tenía que ser hombre Háblame Está buenísimo Que tú le pusiste el pollo Tiene un poquito de ajo Sí, pero tiene un gustico Curry Y también pimiento rojo Así como molido Entonces su toquecito de sal Aquí le eché Una materia líquida Un poquito de soda De soda negra Usted también puede echarle El vinagre para cocinar La cuestión es que cuando Su carne o lo que usted está cocinando Se está secando Usted tiene que echarle algo Que tenga sabor Porque el agua entonces le va a divariar ¿Está mentira? Pero está buenísimo El sabor Mire ahí Le eché un poquito Del café suyo Se siente El cafetito mío Se siente lúdico Sí, mire Y mire que hace como una salsita Y no tiene nada de grasa Ese pollo Lo puse a sudar O a cocinar Con un poquito de mantequilla Mmm Si se le siente Todo lo que usted me está diciendo Se le siente Mire ahí Mire ahí Nada más y nada menos Ese arrocito mi amor Primaveral Que tiene de todo El arrocito tapado Yo sofreí el verco ¿El qué? El pey Sí, la tocineta Le saqué el exceso de grasa Le saqué el exceso de grasa Entonces después le eché O sea que lo único que yo no sé Bueno, lo único no De alguna de las cosas Que yo no sé cocinar Hace el arroz Que me quede así grañadito Ahí me queda como emplastado No, mire El pinco Usted no tiene problema con eso Porque eso se cocina Como quien dice Solo Entonces Lo voy a tapar Porque tengo que tenerlo ahí Para que se cueste Pero le voy a decir lo que hice Sofreí el verco Ajá Le saqué el aceite Porque sabe que bota mucha grasa Pero lo sofreíte con qué Con aceite No solo Porque eso bota el viaje de aceite Ya después que bota el viaje de aceite Usted no tiene problema en comérselo De que fue la grasa Porque la bota toda Le eché una cebolla grande Como de este tamaño Picadita en cuadritos Muy pequeños Ay, ya yo sé picar cebolla Me queda muy linda Y no grita usted, Barça Oiga, eso sí Entonces El otro día llore Yo le tengo un remedio Para que usted no lo agregue El otro día llore Y yo decía ¿Por qué está llorando? Y yo Porque está picando Le tengo una técnica Para que usted no llore Cuando pique cebolla ¿Cuál? Poner a otro a picarla Entonces, mire por aquí Luego Llegamente que le eché la cebolla Le fui agregando los pedazos de piña Cuando la eché entonces Le eché el ají morrón picadito Le eché una lata de maíz Y ahí es que se van mezclando los sabores Una lata de piscicuá Y le eché puerro Todo con maíz Me gusta el maíz Puerro Y también tiene los pedazos de piña Por aquí tengo ya para el final El recaíto picadito Y un poquito de verco Para ponerle por derriba Riquísimo Eso va a emplastear Y entonces el pollo ¿Cuándo tú lo vas a ligar? No, no, no No va ligando Eso va como acompañamiento Ok Y ahí que viene la piñita Mire ahí Usted hace aquí Usted lo va a servir Ay, está caliente Porquisto Poquito de arroz Y el poquito de carne Ahí Y es un plato muy sóltyco Ah, buenísimo Y así es que va nuestra receta Mire que color más bonito Cogió Usted me dijo Se está quemando Y yo le dije No, le vamos a dar un colorcito Y se siente el saborcito De lo que tú le echaste De lo que le eché Exactamente Mire, ahí Y ya eso prácticamente está listo Solamente quería darle Un poquito de color Para que esté ahí Le da el color Y le dé el saborcito Ahora yo le voy a decir algo A ustedes Si ustedes El paso a paso Que yo he hecho No lo han visto Lo puede ver ¿Dónde? Lo puede ver En Instagram Que yo hice Unas cuantas imágenes Para irla subiendo Qué rico O en el canal de YouTube O en el canal de YouTube Claro Señores Usted está en su casa Usted mira el programa Le gustó Pues agarra el celular De la familia Lo te dé Y suscríbanlo al canal Porque este es un programa Para usted Entretenerse Y también para aprender No, yo lo bajé Para usted entretenerse Y aprender Suscríbanse Porque esto es un canal productivo Que le va a aportar A usted conocimiento Y diversión Y muchas cosas Claro que sí Bueno, pues yo creo Que es lo que más Mírelo ahí Mírelo ahí Usted nada más Tiene que suscribir Si darle a la campanita Entonces Si a usted le gustan Las recetas Usted hace así Le da compartir Al grupo de WhatsApp De la familia Al grupo de los amigos Usted siempre tiene Un grupo de checha Y lo manda Mándelo Que usted está ayudando A una gente Eso es verdad Eso es verdad Y como siempre digo Estas recetas Que son con los tres golpes Buenas, bonitas Y baratas Y baratas Porque son recetas Que usted la puede conseguir Tanto en el supermercado Como en el colmado Y sobre todo A precios muy económicos Y accesibles A veces usted tiene Cosas en la nevera Que a veces La deja dañar Y la bota Usted no sabe Cómo usted puede aprovechar Bueno, yo este fin de semana Bueno, ayer No, ayer El sábado Cogí y saqué Todo lo que tenía En la nevera La limpié Yo misma La limpié Se sintió muy bien No, yo lo hago De vez en cuando No, lo que le quiero decir Es que usted Organizando su cosa Prenda en el lugar Me fui para el super Y compré todo De dieta De baja caloría Porque ya hoy Comienzo el gimnasio Y comienzo un régimen Alimenticio O sea que Vamos a ver Señores Y oiga otra cosa La gente tiene que Aprender a comer No es pasando hambre Que usted reban Y de salud Es sabiendo comer Y a su hora No es dejando de comer Animar Ay Dios mío Bueno Ella lo pagó Si ahora fuera de cámara Claro que sí Control de calidad Sí Exactamente No es un sacrificio Que hago Pero alguien tiene que hacer Este sacrificio en la casa ¿Verdad? Exactamente Entonces con esa misma energía Que usted está ahí Valle Pares a beber agua Pero No deje de sintonizar Este programa Que volvemos ahora mismo Una pausa Y regresamos Hoy es lunes Enfóquete Con el arroz con piña Arroz con piña Qué lindo Qué lindo quedó eso Miren cómo que sí lindo Cómo que sí lindo Miren ahí Miren ahí Les puse una rostaja De manzana Para decorar Miren Y huele Huele Pero mira qué bello Se ven Claro que sí Miren Eso es todo Mucha Señora Le vamos a dar con piña Le dieron con piña A la cocina Miren aquí también Miren ahí También la parte Del arroz Que tengamos aquí Me encanta la zanahoria Y el color Que le da el contraste Y el recadito El contraste Porque tú sabes Que se pone pálido La piña se pone pálida Pero ahí está Espectacular Usted va a ver Esta receta En el canal Espectacular En el canal De YouTube Y en Instagram El paso a paso Y ahí está usted Obviamente Y así bonito Lo puede emplatar ahí Para sorprender A la persona Que usted le va a brindar Eso está muy hermoso Y para hacer burtos en Instagram Porque usted más hace burtos Que lo que se come Y me imagino Que ese arrocito Donde lo serviste Absorbe El saborcito De la piña Insuerbe el sabor De la piña Que lo insuerbe Para él Lo absorbe Dios mío Usted está muy inteligente Hoy Hoy es lunes Enfóquese esta semana Yo sé que va a ser Muy dura Porque es bueno andar Pero enfoquémonos Y mañana Por supuesto Vamos a volver Con el mismo cariño Como en Casa Plus Ahora No le cambien